La radio 24.7 FM y Latin Music Television Uy, no, 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 lo que pasa es que hoy yo voy para The Golden Queen a arreglarme mi pelo The Night Bar Beauty Entonces, anoche me puse un aceite para hidratar mi cabello, señores, que eso es lo mejor del mundo Un aceite de, ¿de qué era el aceite? Ah, de romero Ustedes me ven así, pero a mí todo se me olvida Anoche me puse un aceite de romero para hidratar ese pelo y que esté fabuloso Ustedes van a ver ahorita cómo me ponen en Golden Queen Así es Bien, vívelo Señores, para continuar con nuestro tema inicial, que fue, ¿qué dejó la pandemia? Lo primero que voy a decir, la real verdad La pandemia eliminó, no, no, para decir la real La pandemia eliminó las historias ¿Cómo así que eliminó las historias? Eliminó historias, excusas Las eliminó, ¿por qué? Ya las llantas dejaron de... Los amigos dejaron de quedarse Los amigos dejaron de... La llanta ya no se ponche Un alito me llamó para... Espérense, señores, se acabaron los cuentos, las historias Llegó la pandemia y ya nadie... Sí, pero eso fue al principio Todo el mundo se recogió Y tres meses después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo cuántos divorcios que está haciendo la abogada? Eh, uf, mucho Semanal Así está la pandemia ahora ¡Ay, Dios mío! Mi micrófono está abierto Sí No, es que no va a sonar así Coja que esa seña ¿Qué es eso? Mori No entendí Es una seña En el arco tigraje Eso es el que usted quiere Que la choquen ¡Ah! Sí, ¿por qué? ¿Qué ella está haciendo? Y mira, ella tiene un esposo Pero no vive en el país Porque ya que a mí me están acabando Yo voy a acabar también Aprovechate Esa señorita Que ustedes ven ahí Mírenla Enfócala Franklin Que la vea No, soy señora Porque esa señora Que ustedes ven ahí Es casada Pero su esposo No vive aquí Esa que ustedes ven ahí Entonces Ella sufre más que yo Mi amor Porque por lo menos Yo no tengo con quien Pero ya está bien Ella lleva dos años Sin ver a mi esposo Es verdad Es algo Ay, Franklin Pero tú oíte eso Dos años Sin ver a su esposo Año Año Yo como esposo Le mando su vibrador No, no Claro que sí Pero mira cómo está Pero eso Tengo dos En medio de uno No, yo no tengo Esto era santa Esto era santa Pero yo no tengo Si no tengo ¿Para qué te voy a decir Que no tengo vibrador? Regálenme uno Y lo voy a usar Porque yo te lo compro Y lo voy a usar Porque no le vamos a decir Que lo tienen Y que debe ser Cuando enseñar la cajita A la caja mía Se perdió, linda Yo no sé dónde está eso No, 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 no Mira, ella está azul No, no, no Llegaste al tema Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo ¿Tú me querías tener sentado aquí? No, no, no Le prohibimos a Franklin Le prohibimos a Franklin Que hable No, no, no Continúa por favor Porque necesito ayuda Ayuda Pero era acabarte a ti la idea No, mi amor Porque tú quieres hablar De mi esposo el pobre Él y yo tenemos Aproximadamente Años y medio Sin vernos Pero yo tengo Mi ayudante Claro ¿Cuál es mi ayudante? Mis dos hermosos consoladores Le voy a poner nombre Tengo que poner nombre Porque el consolador es muy típico Miren la cara, la morena Pero ella se le va a llevar Eso está de moda Para usted No tener modificaciones Como tú que no quieres tigre Ya, mientras tanto ¿Tienes tu amigo en el baño? ¿Cómo se hace el gaché Con tu amigo en el baño? Señores, este tema Esto para mayores de edad ¿Habrito algún? ¿Yo te puedo poner nombre Para que lo veas Si no hay problema Yo no lo he visto Ah, pues déjame buscar Todo uno en el grado No, debe ser muy divertido Esos que son Deben ser muy divertidos Oigan, señores Sí Véjate No, lo que son Que tienen como un control Que por ejemplo Tú te lo pones Y tú te vas a cenar Con tu esposo Y él es que lo prende Ella vio el capítulo De las 50 sombras de Grey No, no Eso está en varias películas Lo he visto en varias películas Y lo he visto en una página Muy famosa Que vende Déjame decir Mío anda por ahí Dale para allá Para yo seguir mirando Voy a poner uno ahí Porque en sí Yo lo que Ay, míralo ahí Mira este Acá Es el mío Se los presento Ese es Mi amigo fiel Mi amigo fiel Ella está azul Aquí en cabina Se lo van a presentar Mi amigo fiel Ella es la que está hablando Del amigo fiel Mi amigo fiel Ese es mi amigo Ese me ha enseñado muchas cosas Que hombres no me han enseñado Le van a poner el nombre A partir de hoy ¿Cómo le vamos a poner? El nombre que tú me quieras Juanito No, no Le voy a Es que tengo que poner No Yo le voy a poner Ese es mi Thor ¿Cómo se llamaba? El moreno de la sombra La película esa Que estaba matando A ver en Netflix ¿Cuál de todas? Tus catro Que se yo Que es El carruaje La vaina Que es moreno Hermoso No Ni idea Dios mío No la he visto Dime el nombre Para yo verla Sí que es La vaina de la época Mediabal Con caballo Ay Pero tú quieres un hombre Más bello Que el dios Thor O sea ese tipo Y mira A mí no me gustan Los hombres blancos Pero ese tipo Es una cosa A mí sí Gracias No a mí no me gusta ¿Tú conoces a los vibradores? Sí Aquí te presento Mira Y ese Ese es un dildo Es genial Eso es Acto para Mujeres señoritas Porque El grosor Déjeme hablarle Sobre él El grosor ayuda En todos los sentidos Por si usted no lo quiere muy Y si usted es novata Que tampoco sabe Pero él te ayuda Y te enseña mucho Ahí está Ese es mi Thor Dale Morena Mi Thor Y tú cuéntame ¿Qué te voy a contar? No tú estás No la dada Por supuesto Entonces ¿Qué te voy a contar? Cinco dildos tienes que tener tú Uno para cada día Para cada ocasión Hay una especial Para las bebidas Señores Que ahí es que Las mujeres se ponen Para las bebidas Háblame de ese Porque de mi vida No ese es el secreto Si no lo voy a enseñar Porque después No no pero ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver eso? El de la bebida Ajá Mujeres hembras Atención Mujeres machas Femeninas Maculinas Femeninas Maculinas Atención Atrévanse a decir Que cuando toman alcohol Señores ¿A usted no le da deseo? Vamos Quiero comentar Hay muchos hombres Que se ponen celosos Y nerviosos Cuando la mujer sale A beber sola O sea que vamos a salir Con las amigas Y después Nada El que le pere la casa Para que la tienda Que le pere la casa Para que la tienda Muy bien Se podría ir a China Mátela bien Antes que se vaya Para la calle Para que cuando Tiene que hacer una vaina Y ella sepa Que usted lo hizo Claro Es increíble Yo no voy a decir nada Yo no sé que Señores El mejor afrodisiaco Sexual El alcohol Y el deseo Mezcla esas dos cosas Olvídate Mira Se va a gozar Se va a gozar Ah pero usted dice Que el que bebe brugal Pelea Desenfrename Yo no voy a saber A ella La mujer que bebe brugal O pelea O se encaraba Por los setos Uy Eso si Yo lo veo Que rico Ya tu sabes Mario Te da tu brocadillo Tu estas bebiendo brugal Últimamente No vino Tu sabes que es el Mirelirio Pero el vino El vino también La mujer que bebe vino Afloja Somos tomados Señores también De Argentina Que andamos aquí Se busca novio para Argentina Le encantan los vinos Señores Atención Es que vino seco Es que vino seco Pero el vino seco se bebe No nada de vino seco No no Vinos merlot Una vez si que nos regalaron uno Y eso Pero eso fue Una cena Una cena Pero porque es seco Si el vino y se bebe No porque te seca el paladar Realmente Cuando tu te lo tomas Todo Por completo Es muy bueno Cuando se toma los vinos secos Siempre de saberlo Con qué mezclar Oye tu marido Ya se que te lo mojó Otra vez Para dar y ya Ahí está la contracción Ah por eso Ya le llegué Tú ves Después de viejo Como yo no tomo Verdad que Franklin No toma alcohol Ese el delincuente Me extraño Porque Franklin Y se lo goza Sin alcohol En serio Yo lo hago consciente Para que no me engañen No Oye esto queda grabado Mira tú no puedes Legar olvido Y está hablando No A mi no hay forma Que me saquen la cartera Digo no Que pasa amiga Va a seguir A papá Señora No hay esperanza No hay esperanza Con el señor Con mi mamá Esperanza La doña Oye Y para colmo La doña Se llama esperanza Yo lo pongo a gozar Mujer que crea Dique que este hombre Que está acá Señora Atención Mirenlo bien Dique que Que se va a dormir Si tú eres de los hombres Que hablan mucho Y al final no resuelven Porque yo tengo que Hablar de tanto Y yo siempre he escuchado Me encantaría Marius No No Yo no Me encantaría hacer un meme Ruebame Ustedes han visto el meme De Homero Siso Cuando se esconde detrás Voy a hacer como Yo me doy a la amiga A ver si te prueba Y me diga Está bien Un palo Ven toma Trato hecho No me prometa Yo soy la jueza Si la amiga no resuelve Te toca a ti Juez y jurado Pero espérate Vamos a buscarle la amiga Para escuchar A primera mano Si resuelve o no Claro Claro Ey Mírame morena Recuerda como Dice la mujer Flaca Nunca gorda La gorda y la fea Que la mantenga Su papá y su familia Es que pesa mucho De dar mucho trabajo No que no me gusta La gordita Quien es Pero no para ti No la maltrato Oye Atención No es que la maltrato Si explícalo Cero gorda Para mi vida Cero gorda Mujeres como yo Ni lo miren Por favor Y tu eres gorda Oye Frank Ella se está poniendo Cero gorda Yo mi mujer es flaca Mientras más No es hueso Más tienen atero A su lado Lo que pasa es que Él es de los hombres Que le gusta hacer marabares Ya tu sabes donde No Si no Mi convicción es esa Yo no como sushi Ni bebo No La última novia oficial Aboté por eso Porque comía sushi Porque comía sushi Si que te voy a comer sushi Yo no como eso amiga Y tuviste Pero que A mi no me gusta el sushi No No Yo no como eso A mi no me gusta No Porque ya es muy fuerte Es que ella Tu estabas harto Decirle que tu no comes eso Y me pregunté ¿Tú sabes? Pero ella tu estabas cansado De decirle que tu no querías comer sushi Por el amor de Dios No lo obligues Lo que pasa es que seguro Ella escuchó Lo que siempre hablan del marisco Y cosas así Como que Cuidado Y como que te quería ayudar No es que yo soy un tipo Que pelea un buen round Cuidado Señora atención Para esos hombres Que tienen esta cabola aquí Que creen que hay que matar a la mujer Eso es mentira Eso es tigre Es para ti Ya para eso No No Es verdad Es una bobería No se disfruta A lo mejor un tigre que te gusta Oye Vamos a la producción Hablame de la producción Tú llegaste La tira contra la cama Le jala los moños Trátala como la mujer madre En la calle Porque la monotonia cansa Si Totalmente Eso es cierto Te hablo con una mujer cansada En su casa Porque yo llego cansada De matar a trabajar Que en vez de que mi mujer Me espere sexy Unos tubis Un rolo La carne Mujer Dígale no al tubi Por el amor de Dios Yo voy a hacer una campaña Dígale no al tubi No al tubi No al tubi Ser la mamá La del mundo Por eso es que te digo Que estas mujeres Van al tubi Salón O sea Ese pelo Tú la ves mi amor En la calle Pero en la casa El día entero La noche La madrugada Todo el tiempo Dígale no al tubi Por supuesto Dígale no al tubi O que el caballero Se despierte de madrugada No como te dejanse señores De que ven Abre No Señor Miren No Perdón por la hora Porque estamos hablando De cine No 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 Mujer dominicana Mujer del mundo Vamos por favor Comenten esto A quien le gusta Que la despierten de madrugada Para ser delicioso Es clavar Y que Dios mío Que ni siquiera Le hagan Nah Es que ven Ábrete Es que ven Porque eso es como Señores Yo vi eso Es que yo no entiendo ¿Quién le dijo A los hombres Que la mentalidad De ambos Están comunicadas Yo quiero Tú quieres No Forza el muñeco Enamora el muñeco Ya me levantaste de madrugada Por lo menos No la mujer Puede querer Levántame dando besitos Pero no me venga Con el acto Un amigo mío Para full No es que no queremos Es que hay un proceso Él trabaja Él trabaja mucho Increíble Y yo le digo Bárbaro Y tú no despiertas De la mañana No En 20 años Esa es la cara Digo Tu mujer te va a jugar Y como que en 20 años Tú Dí que no te despiertas De la mañana Para dar un cachumbazo A tu mujer Dí que Yo lo aguanté de dormir Antes de dormir Ah Elena Lo que es el programa Para hacerlo siempre Antes de dormir Y ya le voy a ir Y al otro día O sea digo Yo antes de dormir Te puedo dormir Durmiendo Me despierto En cada 24 horas Una persona normal Se despierta En la mañana Pero no Háganle un enfoque A ella por favor Porque quiero que le vean La cara a ella Te atreves a decir A la santa Vamos a ponerle Un close Te atreves a decir Mira la griola Mira Te atreves a decir Que tú nunca Te has despertado En la madrugada Deseosa Ah no Claro que sí Claro que sí Pero ella no está casado No no Es que yo no necesito Estar casada Para tener deseos Es normal Algo natural Pero por Dios Que despertó Y que En mis años Ya no A las 5 de la mañana Tú estabas con una casa de campaña Ya eso no hiciste en mi vida A mi 50 Ayer eso no hiciste Lo extraño Lo extraño Pero es verdad El mañana no 5 de la mañana 5 de la mañana ¿A qué hora tú te levantas Para intentar El mañana no A las 6 4 y media Hasta las 5 Programado Encaramao Pero eso era cuando tú eras joven Que tenías 25 Y llegaba al trabajo Feliz Usted acaba de decir que no Que ya usted no puede hacer Porque para tú irte a trabajar Te estoy diciendo Tú le vas a dar a las 6 Te caqueo de las 4 Y para que te vaya tranquila Tranquetea Para que tu mente Estás disipada Y no tenga problema En el tránsito Porque de que sale para tu casa Para el trabajo Los tapones O la me O el tacito de tus líos O llegate al trabajo Vete relajada Sin esa carga Yo me reseteo Toda la noche Increíble Yo la otra noche Llego así Y reseteo ¿Y cómo tú te reseteas? Me olvidé Esto es lo que pasó ayer Fuera Limpio Y sin alcohol Vuelvo y repito ¿Sabes por qué? Y cuando no puedo dormir Mi concierto Si no tengo una femenina al lado Claro Me jalo mis cueros Feliz El hombre vino con otro Y la mujer también Con otro manual De desenvolvimiento ¿Tú no te compras Uno de estos Desayudantes No de las muñecas Que son súper caras Las muñecas Son súper caras No que son muy caras Pero hay uno ya chiquito No pero hay uno Ya ya Si yo he visto Que era una Que tiene solo La parte interesante Me tiene uno guardado En Nueva York Ah De verdad Yo he visto uno De forma de micrófono Tírame fotos y todo De forma de micrófono He visto uno Que adelante Tiene la parte interesante Entra todo lo que tenga Que entrar Oh my god Señores Bueno no vamos a decirme El nombre del programa Bueno no importa Pero cuéntame Mira yo te apuesto A ti Que este va a ser El mejor Pero va a tener Marius que todos El tema libre Oye A ver cuéntame Con Argentina A ver tres Gracias Gracias Marius No quiere hablar Tecnología Habla de sexo Pero señores Es todo Esto lo que ha dejado La pandemia Mi amor Una sexóloga Experta Si Que hable de la materia Claro Una persona que oriente Mira este para hombre Mira Estamos un poco Este y otro Ay mira Que interesante Uy Es interesante para ustedes Para mi no Claro Mira ese Mira ese Mira ese Pero este para quien es Para el hombre Mira Para los hombres Si le va vibrando Que tu ven Entre el pene Y tiene un vibrador Mira Súper interesante Usted no tiene como Y haz lo que tu quieras Mami Dime No es Ya no hay que Patase mucho Usted no quiere Mi vibrador Ligoso Haz lo que tu quieras Mami Ya Que ya no hay que Complicarse mucho La vida No bueno Vivan los vibradores Mujeres pelonas Mira el que Marius Dejo ahí Míralo ahí Ese Ese En forma de micrófono Mi amor Tienela ahí Es muy portátil Muy besátil Muy bonito Muy cómodo Y ahí Aquí lo tenemos Próximamente a la pantalla Verán Chips Ay Frut Atención Frut Frut Ese fue Gállate la boca Oh por Dios Si hay uno que viene Como con la forma De boca Para aquellos amantes De Míralo ahí Y otros Tienen el forma De trasero Ahí están los tres Oxitos importantes Del cuerpo Tipo boca Tipo ano Y tipo burba Dime Aquí tiene los tres Oxitos importantes Al contrario Esto ha venido Oxitos A sacar la menta Muchos enfermos Para que no violen mujeres Si no Está Es súper bien O sea Y a los enfermos En vez de salir La calle a una prostituta Cómprese su juguetico Y goce Y es más Es más seguro Porque señores A la El hombre Odia Los Preservativos Exacto No sé por qué Porque no se siente igual Dicen ellos Ahora yo Se meten con cualquier Lo Para protegerse de cualquier enfermedad No, no El hombre no usa preservativo Por enfermedades El hombre usa un preservativo Para no embarazar A la otra Para no preñarla Déjate embarazar Para no preñarla Habla claro Recuerda que estamos hablando Con la Popis Si La Popis Entonces Hemos llegado al final ¿No? Ya Ya Ella quiere salir huyendo No, porque cuando se hablan de ella Ella quiere cerrar todo El programa Todo Pero es que Entonces Uy Se fue la guagua ¿Eh? ¿Qué decían? Creo que tú me vires Frankie No, yo te voy a decir algo Tú acabas No, lo que pasa es que tú acabas De dañarle mentalmente Algunos recuerdos de algo Por eso que ella está así Puedes ir a contra Pero entonces me engañaron Exacto Que me engañaron Me engañaron Sí Eso fue Lo cuento y la historia Que algún ex le haya dado A la señorita Argentina ¿Cuento de qué? Está dañado ¿Cuántos momentos Tenieron el entero? Unos cuantos ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? ¿Qué decís de cantidad? No, no, no Para que me estén acabando Después como la J-Lo Que viven Mira esa vaina me prende A mí cada vez Una mujer se muere de sí Una estúpida Porque las mujeres Somos las primeras machistas Sí Yo oigo muchísimas mujeres Diciendo Ay no Porque si es la mujer Que más cambia de marido Es con lo suyo Que ella está cambiando De marido Es con lo de ella Que viva su vida Que usted lo haga escondida Mi amor Y que ella lo haga el público Son cosas diferentes Que viva la mujer liberal Ese consejo Que te sirva de sombrero No, no Yo no lo tomo Lo que pasa es que yo no ando diciendo lo mío No es que yo no hago lo que tengo que hacer Acaban de confirmar Es que yo no ando diciendo Es que yo no ando diciendo Es una mala secreta Acaban de confirmar Lo que pensabas ¿Eres feliz? ¿Viste? Es que no Te saqué la verdad al final ¿Viste? No, no Esta parte por favor Intenta colocarla al principio Para que se escuche Porque es capaz de cortarlo No, no, no Bueno como ya se quiere Señorito fue un ensayo De un programa Que va a comenzar Todos los domingos De marido Verán las promos chicos ¿Cómo llaman el programa? Cuéntame Vamos a aprovechar Para que hagamos la promola Miren esa cámara suya Invita a su público Dele para allá Hola, hola Queremos invitarte A nuestra nueva temporada De Cuéntame Esta vez voy a estar Acompañada de Mario Quien va a ponerle Un poquito más de picardía A esto Cuéntalo Estaremos aquí señores Todos los domingos De 9 a 10 de la mañana Esperaremos su sintonía Y todas sus ¿Cómo es que le dicen? Sus seguidores Sus seguidores Te esperamos a todos Sus sintonías Recomendaciones Y todos los demás Queremos que por favor Nos sigan en YouTube Como Cuéntame En Instagram Arroba A B Cuéntame Y en Facebook Estamos igual Suscríbanse al canal Vean la entrevista Con Vuelvete Loco Por Tu Mujer Señor, el canal 247 FM La radio La radio 247 FM La mejor De la república Dominicana Vamos a darle para atrás Porque no No, ningún problema La verdad hay que decirla ¿Cuál? ¿Cuál es la verdad? Tenemos una producción aquí Mira 1A 1A Lo que pasa es que somos Radio Televisión Orgánica Aquí no vendemos poses Ni bultos Ni paquetes Real Eso es lo que más me gusta No, que se hace un trabajo Con calidad también Señores 24.7 FM O en nuestra app La radio 247 FM Sí, por favor Descarguen la app Más adelante Voy a enviar el link Para que la descarguen Y puedan ahí tener Mucho contenido Porque aquí Así como te ven a Franklin Tiene un programa diario Excelente Me he tirado ya dos Y me muero de la risa Este es un programa Está bonito Buenos días USA Sí Mira En estos días ya En el negocio Lo coloqué Y todo el que estaba allá Esta semana pasada Fue de acorde Como ahora Vamos a darle Pero es que Señores Y salió bien Y salió bien Con Franklin No trae mucho el tigre Que te tiran muchas flores Y muchas vainas Al final nada Es como yo Ella ama las flores Otra cosa que le van a agregar A la lista Ama las flores Gracias Oye esa vaina Tú conmigo no tienes un peso Flores Samujil Se derrite Tres días se pierden Se derrite Mami Tenga tres mil Váyase y cómrese su vaina Tú me das los tres mil Y me das las flores Gracias También Claro Pero que tú estás soltera Coño Para que ayude Señores Estás soltera Está de moda Adiós Nos vemos el lunes Gracias por la sintonía A ver Cuéntame Vuelve este loco Con la radio 247fm.com Si hay alguien Que está más loco Que yo ese Franklin Vuelve este loco Escuchando la radio 247fm.com Vuelve este loco Loco Un saludo 2i 2i 2i